¡Suscríbete! ¡Vamos ganando! ¡El enemigo ha enviado un UAV avanzado! ¡Estamos expuestos! ¡Vamos ganando! ¡Enemigo descendiendo sobre el UAV! ¡Enemigo encima! ¡Enemigo descendiendo sobre la zona! ¡Veo un paquete de ayuda! ¡Aaah! 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 ¡El enemigo ha enviado un UAV avanzado! ¡Estamos expuestos! ¡Soldado enemigo en camino! ¡U.A.V. enemigo encima! ¡Enemigo descendiendo sobre la zona! ¡El enemigo ha enviado un U.A.V. avanzado! ¡Estamos en fuerza! Llega nuestro reconocimiento. ¡U.A.V. enemigo encima! ¡Enemigo descendiendo sobre la zona! ¡U.A.V. enemigo encima! ¡Un enemigo descendiendo sobre la zona! ¡Mucho cuidado! ¡El gas está avanzando! ¡El enemigo ha enviado un U.A.V. avanzado! ¡Estamos expuestos! ¡Le han dado un U.A.V. enemigo encima! ¡Enemigo descendiendo sobre la zona! ¡El enemigo ha enviado un U.A.V. avanzado! ¡Destruidlo! ¡Aquí Stryker 3! ¡Recibido! ¡Ataque en camino! ¡Ataque racimo aliado en marcha! ¡Un enemigo! ¡Kate! ¡Facto! ¡Aquí se ha enviado! ¡Facto! ¡Aquí se ha enviado un U.A.V.! ¡Y! ¡Aquí se ha enviado otro! ¡Ataque racimo! ¡Aliado en marcha! ¡Soldado enemigo en camino! ¡Ataque racimo enemigo en camino! ¡Aquí cierto! ¡Soldado enemigo en camino! ¡Aquí loader 2-0! ¡Recibido! ¡Ataque racimo lanzado! ¡Soldado enemigo en camino! ¡Aquí enemigo ha invitado un miedo a un muy avanzado! ¡Estamos en fuerza! ¡El gas avanza! ¡Nueva zona segura localizada! ¡Soldado enemigo en camino! ¡UOV enemigo encima! ¡El gas está avanzando! El enemigo ha enviado un... Un enemigo desciende sobre la zona, mucho cuidado UAV enemigo encima Chocado enemigo en camino El enemigo ha enviado un UAV avanzado, estamos expuestos El enemigo ha enviado un UAV avanzado Soldado enemigo en camino UAV enemigo encima Ataque racimo enemigo en camino, va cubierto Ataque racimo enemigo en camino Ataque racimo enemigo en camino Ataque racimo enemigo en camino UAV enemigo encima UAV enemigo encima Ataque racimo aliado en... El gas se está acercando, trasladando zona segura El gas se está avanzando Se acerca, todos a la zona segura Basta en el infierno El enemigo ha enviado un UAV avanzado, estamos expuestos Vamos a matar Un enemigo en camino El enemigo ha enviado un UAV avanzado UAV enemigo encima Un enemigo desciende sobre la zona, mucho cuidado El enemigo ha enviado un UAV Un enemigo desciende sobre la zona, mucho cuidado Un enemigo desciende sobre la zona, mucho cuidado Ya estoy en su punto de mira El enemigo ha enviado un UAV Un enemigo en camino Enemigo descendiendo sobre la zona Un enemigo en camino